El lunes fecha 24 de enero no hay problema al Magalote donde construye el nuevo aeropuerto de la ciudad de Zambuanga en la Mercedes-Talaban Area. Ese cosa hace claro al congresista del Distrito 2, Manix de Lipe, durante el suyo programa Voces del Congreso del lunes haga. Está siguiendo la información que ya puede recibir cada uno de la razón porque hasta ahora no hay para más que uno lote a poder comprar al gobierno en la Mercedes-Talaban Area mediante el Available Pondo que ya puede man-download en el gobierno local. Amo por causa tiene el cuantos mga terreno, en el lugar, el identificado alegamente como mga forest land. Ya para duro si Dalipe, que cuando ya puede eleman cuento con mga alto oficiales del Department of Environment and Natural Resources o DNR, ya continúa según estos con ele, que no hay problema al Magalote en el mencionado lugar. Si Dalipe, Amol, Kenya, trabaja mucho para poder buscar fondo na total valor de 1 bilyon de pesos para el land acquisition donde construye el nuevo aeropuerto de la ciudad de Zambuanga. Inmediable. No hay complications. Hindi kita para compra con el public land. El costo de esta habla, usa es sila con el fondo que ya buscayo, ese 200 million plus 800 million para compra ya con el mga title properties allí adentro del identified site donde planta el nuevo international airport. Sila lang man se tapensa tiene complication. El DNR mismo, no hay ganita habla el DNR que tiene complication. So ese, complication ta habla, sila lang se ta inventa complication. Okay, quiere sila mandribble, quiere sila mandelay. But as far as DNR is concerned, there is no complication. So ese complication de compra del terreno, si Congresman Jawa alang se tapensa nad siyupensa miento. Because he can ask, and the city government of Zambuanga knows, no hay li objection el DNR, no hay complication niya habla el DNR because I met personally with the top officials of DNR. No hay sila tabla ko sa complication. So por eso, eh se tabla le complication, imagination lang se disuyo, it tausa lang se la razón para mandelay con el comprada del mga tierra donde planta el nuevo international airport allí na Mercedes-Talabaan area. So noong may kita buska razon. Diyalo lang, cuanto man siya lang man. Queda mayor si Jan Dalipe, asa kami ligero el comprada del tierra. Inmediable! Namanda otra vez acorda si Dalipe con el gobyerno lokal kay Cheney Apondo y utiliza ya con este. Siente el caso, hindi pa siempre con este pude implementa antes acaba el término del presente alcalde Marie Isabel Benclimaco Salazar. Confianza si Dalipe kay si Aldi Suyo hermano quien takore para na posisyon del alcalde na benedero elección. Si Conceal Jan Dalipe, sale ganador, amoeste el uno del de la prioridad. Inmediable! Ripitio, El Pondo Talia y abuskase si Congressman Manix Dalipe 200,000,000 plus 800,000,000 pesos. Pero ahora, Januari 2022 ya ni un lote no hay pa sila kumpra. So, no may kita ase pa buyong con el gente e dale mucho razon. Pero diyalo lang, cuanto man siya lang man, si dale oportunidad. El Pueblo de Sambuanga con el Team Dalipe kami mas ligero kumpra con el mga tierra y na mas pronto tiempo prinsipia el construida del diatun nuevo international airport. No hay imposible, no hay difícil na Team Dalipe we will build it. We will make it into a reality because Team Dalipe delivers actual results. We will make it a reality. Marca ustedes yamong palabra. Si Jan Dalipe queda Mayor Attorney Wendel Soto queda Congressman of District 1 Attorney Mel Sadain queda el Vice Mayor el Diamantin. We will make the dream of Sambuanga City the construction of the new international airport a reality. Mark my word we will make it into a reality. Mga partners bien busy pa'yo implemental mga programa del gobierno y bien busy pa'yo a se trabaho como congressman esta es la contestación del congresista del Distrito 2 Manix Dalipe na challenge que ya hace el congresista del Distrito 1 Javo Jimenez con aquellos mga kienta core na alto position para na un candidates forum o debate. El issue entre de Jimenez y Dalipe amo por causa na construcción del nuevo airport de la ciudad na Mercedes Talaban area. Según con Dalipe si Quieres y Jimenez un debate si legayalang el día de campaña. Inmediable El diso yung asunto kay Quieres man debate kami ng candidates forum el di mi contestación con ele si congressman Manix Dalipe bien busy pa'yo implementa el mga programa de gobierno busy pa'yo ase di mi trabajo como congressman busy pa'yo ase di mi task como vice chairman of the committee on appropriations y mucho pa'yo ase kaba trabajo ng kongreso yung sabi yung kunele basta'yo concentrated pa'yo para continua di mi trabajo como congressman si pwede na 45 days kita el candidates forum kaya alam man kayo el candidates forum na 45 days campaign period so amoyokel tapidi so continua na yung trabaha mucho pa'yo project para inaugura mucho pa'yo programa para implementa por eso tapidi yung 45 days campaign period el debate hindi yung man atras we will face them team dalipe will face them in any candidates forum come the 45 days campaign imidiable ya ase tambien claro si dalipe kaya neste issue hindi el dilacampo ay oya prinsipia el pelea imidiable el punto we're picking up a fight yung ben silencio yung bien busy yung implementa yung mga projects bien busy gani kami man turnover inagrate mga projects hindi na ganyo tanto tabu yan na TV so busy got yun turnover and inauguration of my project so kosa sila picking up a fight sila una yame te so si chequiatut whether na TV o na radio kame mete si kong jawa una mete diso yung mga uban yame te ka namun so sila el tabus ka pelea ben peaceful kami mga temprano tempo actually to the statement kaya hindi pa pwede asa debate out I feel actually this is the right time the earlier we can do it the better for all of us hindi kami siguro ngayiman siguro tabla regulasyon or anyway with your respect tabla el debate among candidates can only be done during the campaign so pwede actually anything goes ara so when we say anything goes you have all the time in the world to speak on a particular issue and si forum among the candidates mas bueno para ito todo lao para el bibientes mira pas sabagat el verdad na mga story news timeline del martes 25 del enero road widening project na tetuan mcll highway maskin na 80% ya kompletao posible hindi baka ba este año según con el project engineer del DPWH uno razon amo kay el fondo de este devolve otra vez la department of budget and management office si acorda el road widening project uno del mga cosa tapi di gober lokal as una acaba antes permiti prinsipia el flyover project de santa cruz intersection que chene lang el plazo hasta napind el año kais hindi devolvia el budget na DVM INMIDIABOL el widening do tamir el kail send su ya devolvia sin aquan ay devolvia naman si natin el 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 mga poner raya akal matapi di hundred percent ya aquan akal para para ya para 50% pala kira sila 100 para bungkai kami jamun ablalik jamun cosa afecta kanahon el pon devolvia kita sir for concreting or para pag ako lagi at mga aquan para pag na mga duweño tambien pidi kita ako pidi sila na manila pa request si pidi kita kaba this year do malisut do malisut Aumento pa di engineer Ramos para kunal pondo chene pa sila mga issue the road right of way ta imprenta in media ball mga cincol hotel que investiga por qué tiene el mga porción del mga national road y el asfalto pero defectuoso y la causa peligro de los motoristas. Después, le dieron atención al problema del asfalto overlay como el emprendedor del aderesple market donde el asfalto overlay pero el manhole de un utilidad que sirve como trampa para el motorista. We will be going out to monitor and investigate that project. So, we are going to have it upgraded to avoid the accident. Si Acorda uno este del mga concierne y aliba el mga listener y viewers del programa Barangay y Media Action Center y este el uno del mga entrevista del mga residente. Mga reclamo está recibiendo mga motorista. Mucho está huyendo. Mucho está huyendo. Sí, tambaksa. O. 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 O O. 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 ¿Cómo? No estoy en un poco. Sí. No, no tengo algo. ¿No hay problema? No hay Maite. ¿Pero tienes que haber deslado? Sí, una vez que ha llegado, ¿Has que salido? No, no hay nada más. No, no hay nada más. Gracias por ver este video. Like us on Facebook para más news updates y Mediamo Official Facebook Page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo at gmail.com Subscribe now!